Para empezar el día, Hermosillo. Así empezamos el día este viernes 7 de octubre. La problemática de los valles en Hermosillo que ha trascendido de administración en administración se agravó con la temporada de lluvias a partir del verano pasado, dado que a la fecha no se ha podido reparar siquiera aquellos que se encuentran en avenidas principales. Vehículos que permanezcan en desuso por más de 15 días y en estado de abandono pueden ser reportados por la ciudadanía al número 6622291983 para que una de las patrullas verdes acuda a hacer el levantamiento del automóvil. El primer festival del globo en Hermosillo se llevará a cabo los próximos 15 y 16 de octubre a partir de las 4 de la tarde en el Estadio Sonora, con la entrada libre al público que desea asistir a disfrutar del espectáculo aéreo. La familia de la Lama Juans mandó a tapar con arena y grava los valles que se ubican en calle Tlaxcala entre General Piña y Aldama, en la colonia San Benito. Ya tienen varios años con el problema de mal estado de las vialidades. Un total de 27 personas fueron detenidas por bloquear la carretera internacional en el territorio de la tribu Yaqui, los que ya se encuentran a disposición del Ministerio Público de la Federación que apertura una carpeta de investigación, reveló Francisco Sergio Méndez, delegado de la Fiscalía General de la República en Sonora. Para empezar el día, Hermosillo.